Más que era un mano a mano que se convirtió en extrema y parece que ya no se soportan. Mira, a mí no me hables de modalidades de lucha extrema, a mí no me interesa, yo no soy extremo, yo soy luchador, luchador de arenas. A mí eso, no, no me interesa. Ok, hubo sangre, eso es lo que me gusta, lo que a la gente de Naucalpan está acostumbrada, a ver sangre y más que el año 2000 viene más fuerte que nunca y Electro, te lo dije, te iba a corralar hasta que aceptaras el duelo de cabelleras y aquí está. Ya está pactada el duelo para la esquina. Ya señores, 17, cabellera contra cabellera, más que el año 2000 Junior contra Electroshock, a ver si es cierto que tú eres leyenda, a ver si es cierto que vas a poner la experiencia. Hoy, hoy no ganaste, yo perdí, vengo lastimado una vez más, pero eso es lo que me gusta, eso es mi adrenalina, la sangre. Y otra vez, que les quede claro, más que el año 2000, solo, solo contra el mundo, solo.